Firmes en la fe, colmados de alegría, dando lo mejor, poniendo el corazón, abriendo bien los ojos, pendiendo nuestras manos, queremos ser signos de amor. Es nuestra misión, los jóvenes esperan, ¿cuánto por hacer? Hay tanto que soñar, mirándote al futuro, con Madre Mazarela, es tiempo para celebrar. 150 aniversario, 150 aniversario, caminando con María, siempre siente tanto vida y consiguiando el nuestro amor. 150 aniversario.